amigos de espinoza noticias bienvenidos a un nuevo vídeo espero sea su agrado la información que aquí les presento soy van espinoza y te doy la más cordial de las bienvenidas a este tu canal bueno pues tras la salida de santiago nieto de la unidad financiera unidad de inteligencia financiera de la secretaría de hacienda y crédito público bueno pues amigos entonces llega pablo gómez muchos personas quizás hoy en la actualidad no sepan quién es pablo gómez pues él tiene su historia dentro de la izquierda mexicana vamos a dar a conocerte vamos a retomar esa información sobre quién es pablo gómez qué es lo que se espera de él también al frente de esta unidad de inteligencia financiera que ya pues tras la polémica salida de santiago nieto de esta que bueno incluso tuvo que ser destituido por parte del presidente lópez obrador pues ha dado mucho de qué hablar la izquierda ha sido quien más ha apoyado es esa situación de que bueno pues se tiene que respetar estas errores que cometió santiago nieto se tuvieron que pagar de esta manera saliendo de esta unidad de inteligencia financiera de la uif y entonces bueno pues entonces entra pablo gómez al quite y esperamos haga un mejor trabajo de todas maneras bueno la derecha está tratando de hacer muchos escándalos sobre esta situación pero al final de cuentas pues a como se dice coloquialmente ningún chile les embona porque pues siempre se están quejando de una u otra decisión que hace el presidente lópez obrador sea para bien sea para mal y más con esta también visita que se dio a la onu hoy vamos a tener dos vídeos vamos a tener dos temas interesantes vamos a dividir aquí a través de youtube para que puedas ver la información en facebook también bueno pues ahí está los minutos exactos para que tú puedas saltar el vídeo y puedas checar la información que más te interesa y por supuesto también haciendo la división de cada uno de los capítulos en este caso serán dos para que también los tengas ahí en el canal y puedas ver los vídeos vamos con la información porque está interesante esto de saber quién es pablo gómez para aquellos que son más jóvenes que quizás no sepan verdad porque bueno pues es una de las figuras también importantes de la izquierda mexicana en efecto derivado del escándalo que generó su boda durante el fin de semana este lunes santiago nieto presentó su denuncia como encargado de la unidad de inteligencia financiera la uif posteriormente se dio a conocer que por orden del presidente lópez obrador pablo gómez encabezaría el organismo pero bueno nos preguntamos ustedes también se pueden preguntar quién es pablo gómez el número encargado de la uif es un economista egresado de la universidad autónoma de méxico de la unán y un político de carrera en méxico así es que bueno esto es lo que se sabe de él pero efectivamente pues siempre ha estado de una u otra manera en la política en la izquierda mexicana amigos hoy estamos aquí cargando la información para dártela a conocer bueno aquí la tenemos ya en su fotografía destaca la participación dentro del movimiento estudiantil del 68 especialmente su detención durante el 2 de octubre derivado de esto pasó tres años en la cárcel y después de su salida se reincorporó al movimiento años más tarde 1976 obtuvo su grado de economía durante su trayectoria política gómez siguió la tradición de izquierda la tradición izquierdista al fin de la década de los años 70 estuvo ligado al partido comunista mexicano y en 1979 fue elegido como diputado por la coalición de izquierda más tarde entre 1982 en 1988 fungió como presidente del partido socialista unificado de méxico al final de este periodo y tras la creación del partido de la revolución democrática lo que es el prd bueno lo que queda todavía del prd fue nombrado vice coordinador del primer grupo legislativo de la recién formada fuerza política encabezada por cuáctemo cárdenas en aquel tiempo amigos pues el prd era un partido de izquierda y no de derecha como hoy lo es fue uno de los principales impulsores del plebiscito para formar un gobierno propio para el entonces distrito federal y un férreo opositor del rescate a la bancada a la banca conocido como fondo bancario de protección al ahorro el fubaproa y formó y formó parte del grupo de la cámara de diputados que buscó que se hiciera pública la lista de beneficiarios de este ejercicio así es que esto es parte de lo que ha sido la vida política de pablo gómez así mismo participó en la investigación que terminó con la salida de al a la luz del llamado pemex gate que descubrió el uso de cuotas sindicales de petróleos mexicanos para financiar la campaña de francisco la bastida en el 2000 el escándalo culminó con una multa por mil millones de pesos contra el partido revolucionario institucional luego de perder por primera vez la presidencia ante el candidato de acción nacional en aquel entonces vicente fox a pesar de su de la relación ideológica y los encuentros en su trayectoria política pablo gómez ha chocado en algunas ocasiones con lópez obrador o con personajes cercanos al presidente de la república eso también hay que destacarlo amigos porque bueno a pesar de también de estar parte de la izquierda mexicana en algunas ocasiones ha tenido algunas diferencias de opinión lo cual bueno no es no es tan malo final de cuenta es parte de la democracia que se debe vivir en este país durante las elecciones del 2000 para la jefatura de gobierno del entonces distrito federal gómez compitió y perdió frente a andrés manuel lópez obrador más tarde volvió a competir por el puesto frente a marcelo ebrard y perdió de nueva cuenta hasta agosto del 2021 sirvió como diputado federal por parte de morena se podría decir que al final de cuentas pues lo quería él destacar pero bueno estos personajes eran mucho más fuertes marcelo ebrard y lópez obrador bueno bueno el nuevo encargado de la uif también ha publicado varios libros principalmente sobre el movimiento estudiantil del 68 pero también sobre los gastos del presidente salinas de gortaria a través de una partida secreta del presupuesto y sobre las elecciones de 1988 en las que califica el al proceso como un fraude en contra de coctomo cárdenas y describe la discusión que se vivió en la cámara de diputados como se sabrán de recordar en el 88 bueno pues hubo esa situación donde lamentablemente se le hizo fraude en la que salinas de gortari llegó a la presidencia en medio de toda esta polémica si es que amigos pues es parte de que se esperan de él se espera de que siga el camino que ha hecho santiago nieto porque también a pesar de los errores que él ha tenido hay que no hay que dejar de lado todo lo que él logró los buenos acciones y todas las investigaciones el también detener estas cuentas de manera ilícita de algunos personajes como entre ellos ricardo anaya toda esa situación pues no se puede dejar de lado de todas maneras a pesar de estos errores este error que cometió de esta boda que tuvo en guatemala y todo el escándalo que esto hay pues hay que destacar también lo positivo de santiago nieto y bueno simplemente pues esperar de que más adelante tenga un futuro y que no se aleje por completo de lo que es así llamada la 4t nos vamos con más información amigos tenemos más información esta ocasión y ahora nos vamos a ir con el siguiente tema claro estaremos aquí discutiendo acerca de lo que ocurra con pablo gómez y su actuar conforme pase el tiempo vamos con esta información también a interesante nos cambiamos de tema y nos vamos con el tema también tan discutido tan hablado todavía lamentable esa situación que ocurrió al respecto del actor octavio caña que sigue dando de acá hablar salen unos audios unos audios amigos que se habla que podrían ser de policías y donde se da a conocer de que sale sale como diríamos normalmente el peine de qué fue lo que pasó si volaron al morro es lo que dice esta información si volaron al morro sale a la luz un audio donde un supuesto policía cuenta lo que pasó con ocaña es un audio que ha sido por acá en algunas páginas ya distribuido en algunos medios te voy a dejar en el link de este vídeo de este recorte que hacemos de estos vídeos para que puedas oírlo tú completamente aquí por las cuestiones del tiempo no lo voy a pasar por las cuestiones del tiempo porque bueno hay que hacer esos vídeos la manera más rápida para que se pueda subir a la plataforma de youtube facebook y demás pero si en la descripción viene vamos a ponerte el link vamos a ponerte el link para que puedas escucharlo completa esa grabación y tú tendrás tu mejor opinión bueno vamos a esa información porque la trágica muerte de octavio caña continúa provocando más dudas todavía pues hasta ahora salieron a la luz nuevos audios donde supuestos policías platican sobre lo que sucedió el pasado 29 de octubre en la persecución que cobró la vida del actor el nuevo audio que circuló en redes sociales vincula a dos presuntos policías que platican sobre sus teorías acerca de la muerte del joven actor será cierto o no bueno tú tendrás tu opinión aunque hasta el momento se desconoce la veracidad del material el audio ya circula en redes sociales donde los internautas exigen justicia por la muerte de ocaña oye así de compas pero voy a leer un poquito de lo que dice este audio ustedes ya lo oyen de viva de viva voz y lo escuchan este completo de manera original pero bueno dice más o menos el audio oye así de compas acá entre nuestros compañeros si volaron al morro ese de vecinos verdad se les fue el pedo sintieron que era la mera mafia y lo tenían que volar menciona una primera voz en este audio es parte de lo que dice parte de lo que dice esta esta grabación que como te reitero te lo voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo la bueno vamos a leer un poquito más de esta información tiempo después escucha una segunda voz asegurando que octavio caña acudió a un punto a comprar drogas en otra parte del material se escucha decir al presunto policía que los acompañantes de octavio caña al momento de la persecución no eran sus amigos sino sus dealers quienes supuestamente le habrían pedido al actor no detenerse pues al interior del vehículo llevaban merca según esto esa pistola es de cargo es que a mí me corrieron que cuando se armó el desmadre dice por acá que no se quería parar lo bajaron y el poli que lo estaba amenazando se le salió un tiro y lo rajó por porque la gorra no trae ningún hoyo entonces se la han de haber puesto después fue lo que concluye este audio y bueno obviamente pues esto da mucho de que hablar porque también hay que esperar las declaraciones de el padre de octavio caña en verdad que opina acerca de eso será cierto o será más parte de esto mismo amigos será parte de esto mismo de lo que sucede en cuanto a que la policía esté tras de toda esta información que se filtra de una u otra manera que en los últimos días hemos hemos visto que tratan también de manchar la imagen de lo que es este actor de lo que ha sido el actor y la imagen de benito rivers de benito el de vecinos así es que amigos ustedes que opinan les dejamos de todas maneras en el audio original para que lo puedan checar y ustedes tendrán su mejor punto de vista hasta aquí dejamos estos vídeos amigos esta información sigue al pendiente te invito para que te sigas suscribiendo a través de las diferentes cuentas de ese tu canal tanto en youtube facebook twitter y demás plataformas digitales y por supuesto también te sigues suscribiendo este canal y te comparte los vídeos y obviamente nos regales tus poderosos likes para seguir creciendo en ese tu canal soy igual espinos y te doy la más cordial de las gracias por acompañado te espero en una siguiente emisión hasta la próxima que tengas un excelente día tarde o noche según la hora que nos veas hasta la próxima